Muy bien amigos de YouTube, regresamos a la tercera parte de Pokémon Crystal, el reto de Rattata. Perdón por no haber subido un video en los últimos días porque pues estaba jugando, estaba jugando con otros juegos en línea, etc. Estaba con mi propia vida, pero seguiré con la aventura e intentaré avanzar lo más que pueda. Así que pues espero que disfruten lo que tenga del video. Mientras vamos a avanzar en la aventura y pues, ustedes saben. Ah, sí, el pequeño tipo del tutorial. No, no quiero. Yo solamente quiero atrapar mi Rattata ya que tengo las Pokébolas. Tengo que dejar de hacer adelantado rápido porque el video se va a hacer más largo. Mientras atrapo a este Pidgey ya que pues necesito algo para volar. Sí, realmente necesito algo para volar. Dale esos muñazos duros. No, no quería que lo matara. Ah, bueno, un nivel es algo. Que No. No presiones el botón de espacio no hagas adelantado rápido. ¿Qué pasa? Primero, atrapo un Pidgey para que cuando pueda volar. ¿Qué pasa? Ahora le dejaré la vida amarilla. ¿Quién sabe? ¡Sí! Le dejé la vida amarilla. Ahora voy a atrapar a este Pidgey para que cuando vaya a volar, aunque eso será muy pronto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver... Sí, le voy a dar un nombre. Le voy a poner... Es... Esclavo... 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 No, no... Esclavo 2. ¡Eso sí! ¡Eso me gusta! Ahora sí, atrapar a Rattata. Ok, como se ha dicho, un Rattata... No, no quiero un Centres. No quiero un Centres. No. Yo estoy esperando por un Rattata amigo. Los Rattatas son esenciales para mi aventura. Son esenciales para mi aventura. Yo los necesito. No mezcone, pues... Los Rattatas. Los Rattatas... ... dominarán el mundo con sus AK-47s... Todo el mundo sabe que los Rattatas dominarán el mundo. Estarán todos en ejército Van a llevar un par de AK-47 Y van a gritar ratatatatatatatata Hmm interesante historia realmente para hacer una guerra de de curia ratata Cuando tendré un ratata hasta cuando tendré el ratata Creo que avanzaré por un ratito Este es más momento para la ta avanzaré tantito la aventura ya que pues necesito ¿Ah? ¿Ilgué yo Thakara para tu hijo? Tampoco te Da었어. ¡Pero tardas en el cuarto, el único que nos ayudará a dar a mi cabao. Pero no, 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 no. ¿No es un Zandal? ¿Quieres que diga esto, el único que ha sido? ¡Sí! ¡No te duere en el segundo! ¿Hmm? ¿No te attendedca? No te doy nada, si te duelo. Tera, no te jones? ¿Es peor abogado? ¡A-B-Down! No, no me va a caber el nombre, así que pues le voy a poner a Percent, punto. Finalmente tengo Rata de Chess. Ahora ya podré ir a la aventura. Ya después de esto, pues, le doy un avance. Vamos a esperar a lo que ocurra. Y pues, voy a curar, pero primero iré a curar Rata, eso sí. Ya después de esto ya lo voy a usar todo lo que quiera. Lo voy a presionar. Bienvenido a nuestros otros Pokémon, vamos a curar otros Pokémon, blablablabla. ¡Sí! Después de la idea de lo que dijiste. ¡Gracias! Tus Pokémon están completamente curados. Oh, muchas gracias, Supervera. Ahora sí. Esclavos. No, 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 no. Yo quería hacer esto. No quería mover ataques. Le ponemos una Berry, a ver. A ver cuánto dura. ¡Listo! Finalmente hecho para la aventura. Voy a, pues, ir a entrenarlo tantito. Voy a hacerle que suba dos niveles por el tiempo que me queda. No es mucho, pero es algo. Aquí lo voy a subir de nivel. Vamos. Vamos. Vamos a avanzar. ¡Pokémon salvaje! ¡Espero Pokémon salvaje! ¡Qué aventura más emocionante! ¡Qué aventura más emocionante! ¡No puede ser! No, esto sí realmente es algo muy fuera de lo común. Estoy caminando por todo el pasto. Y realmente perece un Pokémon después de una eternidad. ¿Y qué te pido? ¡No! Solo lo voy a hacer. ¡No! Ni siquiera más emocionante. ¡Nos vemos! ... No, 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 no. ¡Era sobre todo el que no es más interesante en mi vida! ¡Era sobre todo! ¡Era sobre todo! ¡Era sobre todo! ¿Cuántas veces me vas a alentar? ¡Ninguno! ¿Por qué? Porque ya te maté. ¡Ninguno! ¡Era sobre todo! ¡Creece, hijo mío! ¡Ah, no! ¡Creece, hija mía! ¡Porque eres héroe! ¡Así queda vale respetarse! ¡Eres héroe! ¡Hija mía! Entrenar... Entrenar duro... Entra duro como nunca se ha entrenado. Los ratatas dominarán el mundo, dominarán el mundo, harán crecer y explotar el planeta. Ah, ya me muestre. Ah, pero falló. Taclealo como nunca lo has tacleado. Oh, eres más fuerte que antes. Hmm, ahí, ahí. Un golpe agético. Oh, sí, ya le dejaste la vida amarilla. Cúrate con la berry que te dejé. No, 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 no. Tacleala otra vez. Eso, finalmente ya lo dejaste rojo. Taclealo otra vez. Vas a subir de nivel. No importa. Aguanta. Taclealo como nunca lo has tacleado. Taclealo como nunca lo has tacleado. Crece, hijo mía. Crece, y te harás más fuerte. Ahora sí, seguiré avanzando en la aventura. ¿Por qué usan la poción con mucha vida aún? Porque quiero. ¡Este es mi juego! Le voy a poner otra berry. Y a ver qué hago. Seguiremos en la aventura. Seguiremos en la aventura. ¿Quién es este? Es mi primer entrenador. Se lo perdí. Así que intento buscar más pokemones. Oye, Tuvar es débil. ¡Vamos! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos! ¡Vamos! No. 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 Espera. 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 ¿Estoy peleando conmigo mismo? Soy Joy. Él es Joy. Es un juego. Espero que estrellas empiezas con la residencia. No se las lo hicieron por este. No. Pues no. Es un juego en un juego. Que el mecanismo... Ah, me dejó la mitad de vida. Me bajó defensas. Ah, hijo de puta. Hijo de puta, ¿cómo te atreves? Ah, hijo de puta. ¿Cómo te atreves a bajarme defensas? No quiero que me bajes defensas. ¿Por qué eres tan maldito? No me bajes defensas, sé que puedes derrotarlo. Sé que puedes derrotarme a mí mismo. Sé que puedes derrotarme a mí mismo. Yo te creé, yo te atrapé. Finalmente, después de tanto esfuerzo y sudor y sangre, finalmente le gané a mi propio yo. ¿Has perdido otra vez? ¿Cómo es posible? ¡Tú eres Joey! Estoy pegado en este uno, no importa lo que sea. ¿Puedo tener tu número de teléfono? Te voy a llamar por una fuente. También soy un principiante. Registré mi propio número. Soy todo un forever alone. ¿Por qué? Porque le registro mis propios números. Me voy a llamar a mí mismo. Tiempo para otra batalla. No sé. 히erson. genera ¿Qué pasa? ¡Cresce, hija mía! Oh sí, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!